Diagnósticos de tuberculosis en menos de un minuto, así como lo escucha, medicamentos que curan de manera efectiva varias patologías, son algunos ejemplos de las innovaciones tecnológicas que son las que cambiarán nuestra sociedad. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país va a destinar una mayor inversión para seguir desarrollando estas mejorías. Tenemos una nota al respecto. El 2015 ya está aquí. Diagnósticos de tuberculosis en menos de un minuto, medicamentos que matan al vacilo antes de su reproducción, así como el mejoramiento genético de la papa. Son algunas de las 100 innovaciones tecnológicas que se crearon por peruanos. Sí, y muchas de ellas están actualmente en el uso de la sociedad. Para tratar a micobacteria en tuberculosis hoy en día damos cuatro antibióticos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Los tres primeros antibióticos eliminan a micobacteria en tuberculosis en su etapa de crecimiento rápido. Pero el último antibiótico que es la piracinamida lo mata pero en su estado latente. Una alternativa que vimos y que no dependía del pH es modificar o usar las bases de una técnica que se usa hoy en día que es la técnica del güey. Con esto lo que queremos es mejorar el tratamiento de los pacientes, que haya un porcentaje más alto de cura, menos toxicidad a los antibióticos. Y nuestro gol realmente al final de todos estos estudios es tratar de conseguir un antibiótico que reemplace a la piracinamida. La investigadora Patricia Schick nos cuenta una nueva forma de erradicar de raíz el vacilo de Koch. En este diagnóstico es necesario un examen que en menos de un minuto nos permite saber si tenemos o no tuberculosis. Pues esto ya existe gracias a Mirko Simic que a través del método MUDS nos permite saber si somos portadores de este virus. También nos encontramos con Nemi Zúñiga, autora del mejoramiento genético de la papa. Estas son algunas de las grandes innovaciones que el Consejo Nacional de Tecnología quiere homenajear incluyéndolos en el calendario 2015. Los trabajos de estos investigadores son esenciales para el desarrollo del país. No hay desarrollo sin conocimiento. El presupuesto de CONCITEC es de 122 millones de soles. Antes era alrededor de 15 millones de soles. Como en el pasado nunca se ha invertido en fortalecimiento de capacidades, como nunca hemos invertido en infraestructura científica, tenemos una brecha enorme por saldar. El gobierno peruano este año se comprometió a impulsar la ciencia y la tecnología, subiendo el presupuesto a 127 millones de soles. Esto a fin de contribuir con potenciar la competitividad y cumplir con los objetivos de diversificación productiva, dando de esta forma nuevos servicios y productos mejorados para el desarrollo de la sociedad. ¡Gracias!